¿Qué es la Fitch? Sin duda, la Fitch es un referente del protagonismo que la mujer ha alcanzado en los últimos años en la vida universitaria. De hecho, contar con la primera decana electa de nuestra facultad, así lo demuestro. Pero desde lo personal, he tenido la suerte de participar de diferentes grupos de trabajo donde el rol de la mujer ha sido predominante. De hecho, soy miembro desde hace más de 15 años de un grupo de investigación en el cual la directora es una mujer. A su vez, soy integrante de una asignatura donde todas mis compañeras son mujeres y he participado de numerosos cursos de posgrado donde la coordinación ha estado a cargo de mujeres. Y así como eso, podría contar otros ejemplos. Y esto yo lo digo de una manera muy natural, casi lógica. Quizás el secreto está en entender que la jerarquía no es una cuestión de autoridad. La jerarquía está asociada al mérito. Y el mérito no tiene género. El mérito es inherente a la persona humana y es inherente al esfuerzo que ponemos en alcanzar un objetivo. Es cierto que vivimos en una sociedad que por mucho tiempo no permitió a la mujer expresar sus valores y potencialidades con la libertad que sí tenían los hombres. Y que le asignó roles a cada género como si eso fuera un designio superior. Esos desequilibrios se están superando. Y sin duda, esa superación no es un producto, no es algo fortuito, sino que es el resultado de la lucha que las mujeres han venido desarrollando por años para ocupar los lugares que se merecen. Es que en la igualdad está el futuro. Una igualdad para colaborar, no para competir. Una igualdad para crear juntos, no para destruir. Una igualdad que nos haga sentir lo que somos, humanos. Algo que nos atraviesa por igual a hombres y a mujeres. Pero no entendamos que esa igualdad es como un bien dado. Es algo por lo que se debe luchar cada día. Que se debe conseguir y conseguir a través de nuestras acciones. Y con la certeza y la convicción que el pasado no fue mejor. Que lo mejor es el futuro. Un futuro donde no debe haber lugar para privilegios o discriminaciones. Un futuro que nos debe incluir a todos y a todas. Con el único requisito de poner nuestro mayor esfuerzo en alcanzar aquello que creo que resume todo lo que queremos en la vida. Ser felices.